APUESTAS DEPORTIVAS UNA XB GRANDES GANANCIAS UNA XB SUEFICIENTES ELEVADOS UNA XB CASA DE APUESTAS CONFIABLE UNA XB UNA XB CASA DE APUESTAS Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos Link en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Riki Fútbol El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la selección mexicana y Neymar Y es que bien tras el partido de los octavos de final Neymar se burló pues vaya de una manera muy cómica de la selección mexicana Y ante su pronta eliminación de la copa del mundo Brasil y Neymar vaya que han quedado en un ridículo en contra de Bélica Y es que bien los mexicanos vaya que tienen un ingenio bastante creativo y han insultado de miles de maneras a Neymar Se han burlado de él por las claras faltas fingidas que genera él al momento de ser tocado por un jugador del equipo contrario Y bien estaría siendo un centro de atención en el cual pues bastante se burlan de sus vaya dramáticas actuaciones que tienen en el terreno de juego Así que bueno chicos hasta aquí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir con más videos Esto fue Riki Fútbol Hasta luego